Prácticamente, escapé de mi casa para venir de India. Me tardé como un par de horas en grabar mi primer video porque estaba toda insegura, me veía todo el tiempo. Honestamente, te lo voy a decir. Honestamente, yo no pensé que fueran tan pocos casos. Yo pensé que sí era la goma todo esto. Yo he llorado de que extraño mi país. Muchas gracias Nayeli por tu tiempo y por esa disposición, esa iniciativa, porque te preguntemos muchas cosas que tenemos varias inquietudes. Primero, ¿en qué momento decides retirarte, mudarte de México a la India y por qué? ¿Por qué India? ¿Por qué elegir esta ciudad, este país? Muy buena pregunta. Bueno, yo me mudo a India porque yo me casé con una persona de India, ¿no? Mi esposo es de aquí. Mi gran motivo, pues, fue 100% que él es de acá y pues me mude acá. Pero en sí, yo siempre como que tenía el sueño de conocer por estos lados, como que Oriente, las Indias, no sé. Como que siempre desde niña, mi mamá como que estaba fascinada con estas tierras y ella me pasó sus gustos, ¿no? Desde niña. Los que ya me conocen en YouTube saben que no fue nada fácil mi historia porque yo prácticamente me vine a India sin consentimiento de mis papás. Yo tenía apenas 19 años cuando me vine para acá. Ya te adaptaste completamente. Tienes alrededor de 5 años viviendo allá de Guadalajara a India. Te mudaste, ¿no? Hacen lo correcto. Ya 5 años viviendo acá, pero en total yo tengo ya 10 años de casada. Este año yo cumplo 10 años de casada. Y en total llevo en India alrededor de 6 años. Y contamos el primer año que estuve viviendo aquí. Muy bien. Entonces ya, ya más o menos. Hablando ahora ya más de cultura, del contraste entre las culturas, tienes un video donde explicas los choques culturales, ¿no? Entre ambos países, de México a India. Pues describes la comida, la higiene, el idioma, incluso vida al baño. ¿Qué recuerdas de esos primeros días cuando llegaste a India? Bueno, yo puedo decirte, mi primer choque cultural, creo que lo compartí en ese video, pero se lo voy a compartir aquí, porque fue como que el número uno que me dejó así de que, ¿a dónde me vine a meter? Uno se enamora y se escapa y dice, ah, pues ya me fui. Pero ya cuando uno abre los ojos a la realidad y se da cuenta que las cosas son diferentes, ¿no? No, no es igual que en su país, no es igual que en México. Yo, el primer choque cultural que tuve fue, yo salgo del aeropuerto, me encuentro con mi esposo, mi esposo me llena de rosas. Obviamente yo como mexicana, toda expresiva, en el amor, llegué y lo abracé. Toda la gente se nos quedó viendo con cara de guac, ¿estos qué o qué? Y la verdad es que a mí no me importó porque, pues, no tenía como idea, pues, de lo cultural. Lo segundo fue el clima. Era un clima, no era como irte a Puerto Vallarta, por ejemplo, que hace calorcito. Porque te hablo que son muchos choques culturales inmediatos, ¿no? No, no es solamente uno. Y no había luz en el baño. O sea, no es como que llegas y prendes la luz, no estaba todo oscuro. Y yo, pues, saqué el celular así con la lamparita. Y yo digo, ¿y el baño? Pero yo te lo juro que me quedé así, ¿y el baño? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya que por fin me puse un hoyo en el piso, ¿no? Eso fue lo primero. Lo segundo es que no hay papel de baño. Oye, ¿y el papel? Pues que no hay papel aquí en India, no se usa el papel de baño. O sea, es muy raro que te encuentres con papel de baño en casas aquí. Y yo digo, bueno, ¿y entonces uno cómo se hace ya? ¿Cómo se limpia uno, no? No, pues hay una jicarita, hay una jícara que tienen ahí en los baños. Y pues ahí le abres y con agua. Pero el amor superó cualquier cosa, ¿no? Dios mío, el amor supera cualquier cosa. Cualquier cosa que te ponga enfrente lo supera. ¿Y en qué momento decides empezar a hacer videos, difundir, digamos, cosas desde allá, desde la India, para México o para un público que quisiera conocer al país? Bueno, pues yo tardé un buen tiempo, honestamente. Yo nunca era de redes sociales. No me gustaba ni compartir con mi familia casi en redes sociales, ni con mis amigos, ni nada. Me daba miedo la cámara, las fotografías. Si no era que yo me las tomaba, me daban como miedo, ¿sabes? Como era muy insegura en ese sentido. Yo, después del año que vivía aquí en India la primera vez, nos fuimos después a México tres años y luego regresamos otra vez a la India. Fue cuando ya, pues, estamos los últimos cinco años acá. Y yo te hablo que yo comencé YouTube después de los tres años. Después de los tres años. Y esto se dio después de que, bueno, mi mamá viene de México. Después de tres años yo vuelvo a ver a mi mamá. O sea, imagínate. Mi mamá viene de México, se queda aquí en India seis meses. Yo tengo a mi tercer bebé. Pero cuando ella se regresa a México, me pegó durísimo. Me pegó durísimo a un grado de que yo no podía dejar de llorar todos los días. Porque es como cuando en realidad te cae el veinte, ¿no? De que estás sola. Yo, pues, comencé, pues, de cero, como todos. Y la verdad es que no comencé con ayuda de nadie. Fue ahora sí que solita me la aventé. Y fue una montaña rosa. Pasando a temas un poco tristes ahorita sobre la pandemia, el periodo de contingencia en que nos encontramos en todos lados, ¿no? En México, en la India, China. Sí. ¿Qué situación están viviendo actualmente allá en India? Pues, hay una densidad de población grande. Hay incluso, hablaron algunos medios de surgimiento de una cepa nueva en India. ¿Cómo estás viviendo esta situación? Bueno, al principio fue muy duro porque acá en India nos pusieron en una cuarentena muy estricta en marzo del año pasado. O sea, fue yo creo que de las cuarentenas más estrictas del mundo porque teníamos a policías literalmente vigilando que nos saliéramos. Había militares en cada, si salías de la colonia, por ejemplo, en la próxima colonia había un retén militar. ¿Y qué hace aquí? ¿Qué quiere pasar? O sea, no podías ya pasar de distrito, ¿no? Era, no se podía. Todos con cubrebocas, había escasez de comida por todos lados. La gente se entró en pánico y fue y compró ración como para seis meses. Como te digo, la cuarentena fue muy estricta. No se podía viajar a ningún lado. Había retenes estrictos. Necesabas un permiso para pasar esos retenes. Si no lo tenías, pues multas y a tu casa. O sea, no se podía hacer absolutamente nada. Y yo creo que eso ayudó como a controlar al principio porque tú sabes que la población en India somos casi dos millones de personas. O sea, somos muchísimas personas. Y no solamente es que somos muchas. La higiene aquí da mucho que desear. O sea, no es como que ya el jelecito, cubrebocas, no. O sea, aquí la gente pues tira basura por todos lados. Hay lugares donde es muy sucio. Hay lugares donde es muy limpio también. O sea, no te voy a decir que todo lo India es sucio. Pero muchas personas no tienen la cultura de poner la basura en el bote de basura. Y te hablo que gente también de clase media, clase alta, no la tienen. Después de ver todo eso, ¿qué valoras de nuestro país? ¿Qué extrañas de México? Después de esto, ¿qué has visto? Esta situación tan difícil por la que has atravesado. Que le digas a nuestros amigos de Publimeto. Yo siempre les he dicho y siempre les reitero que hay que agradecer simplemente por tener los servicios. Simplemente eso. Simplemente hay que tengas unos servicios de electricidad, de agua, de gente que es solidaria. Honestamente, la unidad del pueblo acá en la India es muy poca. Muy poca. O sea, yo en México te puedo decir que los mexicanos somos muy unidos. Y eso me he dado cuenta porque cada vez que hay una catástrofe, un desastre en México, todos nos unimos de donde seamos, de lo que hagamos. Nos unimos para una causa y salimos adelante. Somos muy fuertes como país. ¿Regresarías a México algún día? Claro que sí. Claro que sí regresaría a México si tuviera la oportunidad, si tuviera la... ¿cómo te explico? La solvencia. Muy bien, Nayeli. Pues te agradecemos mucho aquí en Publimetro por haber compartido todo esto en esta entrevista. Y pues invita a todos para que te sigan en tu canal. Claro que sí, pueden buscarme como NanaIndiaVlogs, ahí en YouTube, NanaIndiaVlogs. En Instagram estoy como Nayeli Khan. Son bienvenidos al canal, son bienvenidos a ver el contenido. Si quieren saber más a fondo de lo que es India, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia, están todos los videos ahí, de los exodos y todo. Ahí está en el canal. Se me ha dado la oportunidad pues de grabar todo eso, así que pues todo lo que les he hablado el día de hoy está ahí documentado. Lo pueden ustedes ver con sus propios ojos. Más que una historia. Te agradecemos mucho Nayeli, a nombre de todo Publimetro, por compartirnos todas sus experiencias, por darnos esta entrevista. Y pues estamos abiertos para recibirte nuevamente. Claro que sí, con muchísimo gusto. Yo estoy todo oído, cuando ustedes quieran. Con gusto, Isaac. Muchas gracias, Nayeli. A todo su audiencia. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí el día de hoy.